... Retornamos con más información aquí en las noticias. Tropas del Gaula Militar capturaron en Valencia, Córdoba a José Moreno Paternina, alias El Burro, pedido por una corte de Estados Unidos por narcotráfico. Según informes de Inteligencia Militar, José Moreno Paternina financiaba las actividades de la banda Los Urabeños con el envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Que esa es la clase de bandidos que la misma fiscalía y nosotros decimos como los invisibles. El capturado conocido con el remoquete de alias El Burro fue sorprendido en zona rural de Valencia con dos escoltas. Este bandido tiene antecedentes ya de haber pertenecido a las AUC y es por eso que procedimos a la captura. Estaba escoltado con dos bandidos más. En los operativos del Gaula Militar y del CTI también se incautaron armas y equipos de comunicaciones. Para las noticias Davis Palomino, un compromiso con la verdad. La policía metropolitana de Cartagena dio la captura en las últimas horas de Manuel Francisco Atencio Borges señalado de ser una importante cabecilla de la banda criminal Los Urabeños. Al capturado, la policía le imputó 20 homicidios. Se investigan 75 casos donde también estaría implicado. La captura de alias Daniel se produjo en un puesto de control ubicado en el sector de la Castellana, aquí en Cartagena de Indias. Es un cabecilla de la banda criminal de Los Urabeños del Bajo Cauca antioqueño. Este hombre estaba huyendo de la justicia. Lo están sindicando de por lo menos ocho casos de desaparición forzada. Sobre este hombre, oriundo del departamento de Córdoba, pesa una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado y según las investigaciones estaría implicado en 75 homicidios ocurridos en el Bajo Cauca. En el momento de hacerse la imputación de cargos se le están haciendo por 20 homicidios y 6 desapariciones. De acuerdo con las autoridades, este año se han capturado 111 miembros a las Bacrín, 39 pertenecen a los urabeños y 72 a la banda criminal de Los Rastrojos. JJ Berbel, las noticias un compromiso con la verdad. Crece hurto de motocicletas en Río Hacha. En lo que va corrido del año se han robado 180 motos. Lo más alarmante es que en las últimas horas fue asesinado un mototaxista para despojarlo del automotor. Como José Gutiérrez Puzaina fue identificado el mototaxista asesinado en las últimas horas en Río Hacha para hurtarle la motocicleta. Familiares de la víctima relatan los últimos momentos que lo vieron con vida. Ayer en la tarde, como a las 3 y 15, pues que nos encontramos, hablamos. Hicimos viaje para Manabra, él iba a buscar su documentación que estaba allá, se encuentra su documentación allá a la sede. Nada más, hicimos plan incluso, mañana nos vemos, a las 4 de la mañana arrancamos. Por su parte, la Policía Nacional confirmó que a la fecha se han robado 180 motocicletas en esta ciudad, convirtiéndose en uno de los delitos de mayor impacto. La información desde Río Hacha, con Yuri Reales, Magdalena, noticias un compromiso con la verdad. Los municipios de San Juan, Nepomuceno y El Guamo, en los Montes de María, ingresaron a la lista de los 50 mejores municipios del país durante la vigencia del 2012. De acuerdo con el informe del Índice de Gobierno Abierto, que realiza la Procuraduría General de la Nación. Este indicador mide el cumplimiento de las normas estratégicas anticorrupción, las cuales buscan implementar medidas preventivas en el sector público, en aras de lograr una mayor credibilidad y confianza. Para el mejoramiento de la calidad de vida de los sanjuaneros, en primera instancia nos hemos propuesto garantizar el suministro de agua potable a todos y cada uno de los habitantes de nuestra comunidad. El buen manejo de los recursos del municipio de San Juan, Nepomuceno y El Guamo, además de llevarlos a mejor posición a nivel nacional, también se ocuparon en cuarto y quinto lugar a nivel departamental. Esta es toda la información desde el municipio de San Juan, Nepomuceno, en el centro de los Montes de María. Johan Díaz, las noticias un compromiso con la verdad. 6 y 50 minutos, momento de hacer una nueva pausa aquí en las noticias. Ya viene Marcos Pérez con la información deportiva. ¿A ti te traían para eso? Gracias por elegir el compromiso con la verdad.